Después de pasarnos casi un año haciendo la reforma integral de este piso, después de mostraros el house tour, obviamente lo que toca ahora es hablar del dinerito, ya que todo el mundo quiere saber cuánto nos ha costado la reforma integral de este piso. Para los que lleváis tiempo siguiendo el canal, sabéis que a mí personalmente me parece importantísimo hablar del dinero, y hablar del dinero sin tabú, ya que es la única forma de traernos todos al planeta Tierra, y que vosotros podáis ver una reforma integral realista para poder haceros una idea de lo que os va a costar el vuestro si decidís hacerlo todo casero como nosotros, y ver si os merece la pena meteros en este berenjenal en vez de pagar a un profesional. Voy a desglosaros de paya la mente todo lo que nos hemos gastado, desde los electrodomésticos, azulejos, suelo, plato de ducha, y también voy a compartir con vosotros algunos truquillos y consejos para ahorrar todavía más dinero en tu reforma. Así que quedaros hasta el final del vídeo, que este va a ser uno interesante. Dentro vídeo. Son bastantes cosas y son bastantes gastos. Voy a ir por partes, empezando por la albañilería, ya que es lo primero que hicimos, destrozar tabiques y construirlo. Espera que me cojo el iPad que no tengo todo aquí metido, y yo no tengo memoria para estas cosas. En la albañilería nos gastamos 796 euros, y eso incluye todos los materiales que hemos tenido que usar para construir y desconstruir paredes. Es decir, los tableros de pladur hidróxicos, tanto de la cocina como del baño. Los tableros de pladur normales. Todo el becafino que usamos para alisar las paredes. Ya que si no lo sabíais, estas paredes tenían un gotelé asiento chungo, feísimo, de los años 50, y nos pasamos dos meses alisándolo. Y creerme que usamos como unas 20 bolsas de becafino. También nos incluye el bieso que usamos para tapar los agujeros, el cemento, los rayones y los montantes de los paneles de pladur, al igual que toda la pintura que hemos usado para pintar la casa. Y os voy a dar dos consejos para ahorrar en esta sección. Primero, la mayoría de las casas en España las construyen mucho con ladrillos. Y el pladur, a ver, claro que se usa, pero lo he visto usar más en países angustiajones o en Francia, que es donde es Mayer, de las cámaras. Y si estás construyendo un tabique, los montantes, raíles y las dos placas de pladur que necesitas para hacer el sándwich de tu pared, te sale un pelín más barato que usar ladrillo, pero tardas la mitad del tiempo. Porque si no tienes ni idea lo que estás haciendo, como nosotros, estás que yo soy capaz de poner aquí ladrillos a lo lego y que estén perpendiculares al suelo. Fijo que me salen, sí, mucha peña también para alisar las paredes en vez de usar un producto de terminación y hasta pasarte meses y meses alisándolo, pegan directamente las placas de pladur que ya son lisas. Solo tienes que meterle las bandas intermedias para que quede todo liso. Nosotros, como somos unos ratanos al poder, decidimos no hacerlo y lo alisamos a mano con producto de terminación. Pero una vez que no pudimos tener la casa, el trabajo que eran, hicimos nanay y pan la cocina, pegamos directamente los tableros porque no teníamos ya más ganas de estar aquí alisando. Tengo un gusto el de hacer tantas sentadillas como una pierna. Y tercero, que en verdad ya sé que he dicho que eran dos, pero bueno, te digo que son tres. No sé contar. Es que para todos los que habéis hecho una reforma o habéis decidido darle un poquito de color a las paredes de vuestros pisos, sabéis que el color más barato es el blanco. Y cuando empiezas a gastarte dinero en pintura de color, triplica el precio. Pero ¿sabes lo que podéis hacer? Si sois unos tacaños como nosotros, es mezclar la pintura que ya tienes. Es decir, nosotros compramos una pintura azul verdosa oscura para pintar el baño. Como mi pareja Smile quería tener un color así azulado verdoso claro, pues ¿qué hice? Mezclé el sobrante de la pintura del baño con la pintura blanca de la casa y pam, pintura nueva. Y no te has gastado ninguno más. Y hemos hecho exactamente lo mismo con la pintura de los otros cuartos, ya que la pintura amarilla es una mezcla con un poco de la roja y la roja es la amarilla. Pero le eché aquí los botes directamente de pintura acrílica, de estos que pueden vender en el tenis por un euro. Lo metí, lo mezclé ahí a lo científico. A ver, tampoco nos hemos ahorrado un pastigal, pero a lo mejor 50 o 60 euros en botes de pintura de color. Y por lo general, crea una tonalidad más coherente en la casa, aunque en la casa también está pintada de mil colores. Ahora, para la sección de fontanería. En esta sección estamos incluyendo el termoeléctrico, el desagüe del lavabo, de la ducha y del enodoro del baño, al igual que el desagüe del fregadero, las marajillas y de la lavadora. Y obviamente, pues, toda la tubería que hemos usado, que es en multicapa, que es en sifones, las colas que necesitas, los codos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en fontanería, que lo ha hecho todo es mail, ya que yo no tengo esa paciencia, nos hemos gastado 449 de euro. De momento, todavía no hemos tenido una fuga, así que éxito total. Bueno, como ahora vamos a hablar del baño, vamos a movernos a otro sitio, que estoy cansada de sentarme aquí. Para la sección del baño, aunque pensamos que lo hemos hecho bastante barato, sí que nos hemos gastado un pelín más de lo que podrías gastarte para tener el baño más barato del mundo. Para el baño, nos hemos gastado 457 euros. Eso nos incluye el euro, que en verdad era el más barato que había a través del Bricomar por como 69 euros, el plato de ducha, que era un poco más caro, en el electrodezo, si no me equivoco, por 150, porque tú te puedes comprar un plato de ducha perfectamente por los 50 pagos, que son de los feos estos blancos. Y si nos hemos gastado todo el tiempo y dinero para quitar este baño que parecía que estaba parado en el tiempo en los años 50, no me apetecía meter otro plato de ducha que hiciese que el espacio pareciese de los años 50. Sí que es algo que el plato de ducha más básico blanco te sale a una tercera parte, pero por 100 euros más a mí me trae felicidad cuando me miro los pies mientras me cocho. Y eso también es una cosa parecida con lo que es el lavabo y el módulo del lavabo del banco. A ver, que esto no salió a 105 euros, a mí me parece súper barato, pero a mí todavía más baratos por unos 50, 60 euros. ¿Qué pasa? Que esos muebles de lavabo lo general tienen las puertas de estas que se abren así. Y a mí me volaba el placerío de ¡ay! Bueno, no miréis, vamos a mirar este que es el de suave que está muy fuerte. ¡Ay! ¿Sabes qué es caro? Y estas chorradas a los dos nos hacían un poco de ilusión. Hay gente que obviamente se gasta 800 pesos en el mueble del baño, otra gente que se gasta 50 y no le importa tenerlo con las patas abajo, pero nosotros preferíamos gastarnos esos 52 más para tener un mueble suspendido y así facilitar la limpieza del suelo. En esta sección también estamos incluyendo los azulejos que ahí sí que lo hicimos súper barato nos salieron unas 7 euros el metro cuadrado que para los azulejos de estos míralos por favor que guay se están orgánicos y tal creo que le da un toque muy chulo al baño y las de Andersapp también los compramos en la misma tienda de outlet pero salió a 6 euros el metro cuadrado en Las Valdosas que si cualquiera de vosotros estáis en Castellón o en la comunidad valenciana merece la pena ir a Onda a los outlets de azulejos que hay ahí. También los azulejos en el Leroy te cuestan 40 pavos el metro cuadrado no sé si se ve 12 son preciosos tío y es que todos estos mira todos estos azulejos nada 3 euros el metro cuadrado 7 euros el metro cuadrado o sea muchísimo más barato el caso que si lo compráis en outlet lo compráis en Wallapop es una forma súper buena de abaratar especialmente si os fijáis creo que nos compramos alrededor de los 11 metros cuadrados del baño nos salió tenemos los azulejos del baño las baldosas del baño al igual que las baldosas de la galería por 130 euros y si os sirve de algo nuestra experiencia es que podéis abaratar en los azulejos y en las baldosas yendo a outlets o comprando un Wallapop o si no a diferencia de nosotros podéis comprar un plato de ducha por 50 pavos perfectamente nuevo no os recomiendo que los compréis de segunda mano porque no sabe si tiene alguna rajilla por ahí y lo mismo con el mueble del lavabo que los que tienen las patas y que no están anclados a la pared son la mitad de precio así que bueno sigamos a la siguiente categoría creo que con el hecho de que estoy sentada en el suelo sabéis que la siguiente categoría es el suelo lo que os estoy incluyendo es este suelo laminado que es una de estas tarimas flotantes más o menos para un piso de 68 metros cuadrados quitan el baño ponle 60 metros cuadrados el aislamiento que hemos instalado por debajo del suelo al igual que el rodapiés todo el pegamento que necesitamos para el rodapiés los separa verdes estos que se instalan entre cuarto y cuarto que esta mierda de aquí vale una pasta y todo eso nos ha sumado a 1130 euros creo que para tener un suelo de este tarima flotante a un piso de estas dimensiones que es un peso pequeñito modesto creo que mil y pico pavos no está nada mal de precio ¿cómo hemos ahorrado? nosotros el suelo lo compramos rollo seis meses antes de instalarlo ¿por qué? el suelo lo compramos en Neroi Merlin y Neroi al igual que Bricomar todas esas tiendas de bricolaje suelen hacer descuentos este mes descuento de suelos el mes que viene descuento en jardinería teníamos un descuentazo en todos los suelos un 20% no sé qué rollo decidimos comprarlo y aprovechar esa oferta pero bueno nos vamos a ahorrar los 150 pagos en el suelo así que no está nada mal vale vamos así que si estáis tranquilos no tenéis ninguna prisa y veis una buena oferta comprarlo porque a sitios como estos por lo menos en el Neroi que yo sepa tienes 100 días para devolver el producto otra forma muy buena que os aconsejo para ahorrar en el suelo es que de nuevo con Leroi que no me están patrocinando ahí nada pero bueno yo os lo comento para que lo sepáis tiene una sección que se llama oferta flash que hablaremos de ello para otras partes del vídeo porque lo hemos usado un montón que es como si fuese el outlet del Neroi o sea son cosas online todo lo tienen súper descontado y suelen ser cantidades pequeñas a lo mejor les quedan un stock de 100 metros de suelo y están a mitad de precio merecen la pena de vez en cuando meterte en esa sección a ver si encuentras algún descuento porque nosotros hemos flipado a veces con los precios que tenían hola a todos aquí está la del futuro hablando de que no me hayan contraccionado el vídeo de hoy como soy un canal pequeñito de 50 y pico mil suscriptores es muy difícil encontrar compañías o gente que está interesado en hacer una colaboración y pagarte por los vídeos así que una forma completamente gratuita en la que vosotros podéis apoyarme es que si vosotros decidís por ejemplo hacer una compra en Leroy Merlín en Amazon en cualquiera de estas tiendas en vez de ir a su página web usar el enlace en la descripción yo me lleve una comisión a vosotros os cuesta exactamente lo mismo no cambia el precio para vosotros pero en vez de que se lleve a la comisión Leroy Merlín de tu compra pues que me la lleve yo así que si vais a hacer compras online darle al link abajo me hacéis un favor enorme y es una forma completamente gratis en las que me ayudáis económicamente a poder seguir creando contenido para vosotros volvamos al vídeo y por último en esta sección una forma más en la que podéis ahorrar es que nosotros decidimos gastarnos un poquito más de dinero en el aislamiento del suelo porque como estamos teniendo todos nosotros y no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo el suelo que haya por debajo nosotros lo quitamos quitamos todo el azulejo ya que había dos capas de azulejo antes de instalar este laminado y que pasa porque el suelo no estaba nivelao el suelo entre todo lo que quitamos nosotros el quitar los tabiques la casa está completamente desnivelada entonces existen unos aislamientos que también a la vez ayudan un poco a nivelar el suelo ya que son un poco más gruesecitos y que no crean así pues burbujitas en el suelo laminado en vez de pagar 2 euros con 50 el metro cuadrado en aislamiento creo que pagamos 4 así que si tú tienes una casa nueva desentíndete y pon el suelo el aislante que tú quieras más barato o el que te parezca bien pero bueno yo creo que por 1100 pavos no está nada mal ahora nos toca hablar del tema de la electricidad que bueno así es el dominio más de Smile esta sección obviamente abarca muchísimo material ya que la sección de electricidad tienes 50.000 cables 50.000 gachibaches interruptores así que voy a intentar ir por partes una cosa muy importante tomar en cuenta es que hemos cambiado el sistema eléctrico enterito esto no es el plan ay no me gusta ese interruptor así que lo voy a cambiar de color o quiero un enchufe extra en el cuarto no 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 Smile ha hecho absolutamente todo desde cambiar el cableado desde cambiar el posicionamiento de los enchufes interruptores ha cambiado por completo el cuadro eléctrico todo así que cuando me refiero a reforma integral entera me refiero a reforma integral entera que eso incluye alrededor de 700 o 800 metros de cable que no tenía ni idea cuando me lo he dicho Smile digo estamos locos las coronas estas de cable de 1.5 2.5 cables bagunsecitos para elementos de la cocina al igual que todo el cableado necesario para hacer una instalación de antena bueno para wifi todos los interruptores de la casa el cuadro eléctrico todos los enchufes casquillos tubo corrugado etcétera etcétera bla 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 y en esta sección del sistema eléctrico que ha sido cambiar absolutamente todo en la casa ha costado 466 euros que en verdad no está nada mal pero sorprendentemente sabes una de las cosas más caras que nosotros por ejemplo en el piso hemos instalado más bueno cuando digo hemos no hemos instalado hay instalados aproximadamente unos 30 enchufes que más o menos es una media de 3 por cuarto y el doble en el salón y en la cocina aunque un enchufe solo cuesta 3 o 4 euros si tienes una casa al doble que nosotros te vas a gastar 150 pagos en enchufes nosotros que compramos los enchufes en Embry Command que ahora se llama Obranar los compramos en packs para poder ahorrar todavía más y aún así nos ha salido 90 o 110 euros los enchufes teniendo todo el sistema eléctrico por 400 y pico o sea una cuarta parte en cajitas de plástico para poder enchufar tus cosas los interruptores sí que pudimos comprarlos online de forma mucho más barata y es eso un consejo que os doy es que no vayáis 50.000 veces a vuestra tienda de bricolaje comprándolo uno a uno comprarlos en packs todo lo que describo en este vídeo tendréis los enlaces en la descripción y nosotros los interruptores los compramos súper baratos online a nuestros de 20 que nos salía mucho más económico que comprarlo en las tiendas de bricolaje y nosotros en algunos de los cuartos como en nuestro cuarto de matrimonio al igual que en el salón se me ha instalado un conmutador es decir un aparatico que tú puedes encender y apagar las luces en dos posiciones distintas son un pelín más caros pero bueno que si queréis ahorrar es una pijada para babos que no quieren levantarse de la cama y poder tener ahí un enchufito al lado de la cama para apagar las luces tampoco es necesario es muchísimo más cableado más faena más tiempo más dinero es un mini consejito para intentar abaratar en la sección de la electricidad pero bueno tampoco es que se pueda abaratar más tienes que comprar cosas relativamente de calidad que si no se te va a quemar la casa y bueno ahora vamos a mi parte favorita de la casa entera que obviamente es la cocina o sea es que es mi espacio favorito no sé si es porque los azulejos los alicatelos bueno que también alicatelos del baño pero siento muchísimo orgullo por este espacio creo que aunque el piso es pequeño de sesenta y pico metros cuadrados el haber puesto la cocina en un y el bar así creo que le da muchísima luminosidad y amplitud para el espacio y la cocina lo hicimos todos nosotros cocina a medida por menos de mil euros tengo un vídeo dedicado a todo el tema de la cocina desglosado el precio de cada cosa desde el azulejo hasta el pomo hasta el módulo todo es un vídeo de 20 minutos no voy a pasarme aquí seis horas explicándoos todo así que si estáis interesados en ver so a paso las 12 formas que ahorramos tanto dinero en la construcción de nuestra cocina a medida os dejo el vídeo por aquí pero básicamente hicimos un frankenstein de comprar lógenos de cocina el básico de enero y que era el más barato en comparación con obra mar bricomar bricodepo bla 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 también construimos nosotros a medida usando madera reciclada completamente gratis el módulo este de la esquina al igual que crear frankensteins aprovechando los espacios muertos entre módulo y módulo usando tableros de madera reciclado bueno hay un montón de trucos más que usamos para poder conseguir la cocina por menos de mil euros así que miradlo en el vídeo la totalidad de la cocina que obviamente en hacer una cocina medida no me incluyen los electrodomésticos la totalidad han sido 2.166 euros que más o menos unos mil pavos para los electrodomésticos y mil euros para la cocina en la vajilla creo que son doscientos y pico el extractor unos 40 el horno 180 el ferreo creo que dan 90 bueno debajo de 100 lo más caro fue la nevera que fueron unos trescientos y pico euros pero bueno fue un regalo de los padres de Smael porque nosotros no tenemos dinero para estas ferias gracias papi la mayoría de los electrodomésticos son de electrodepot que eran la opción más barata cuando lo miramos de nuevo enlaces a todo abajo links bla 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 y ahora demos un poco un tour a los cuartos ya que todavía no os lo he enseñado bueno el ipad se me muere porque soy un caos así que espera un segundito ser pacientes conmigo en esta sección lo que os voy a incluir son todos los muebles del piso entero incluyendo los muebles empotrados como los armarios que hemos hecho a medida al igual que los muebles que nosotros hemos decidido hacer a mano como la mesa del comedor las sillas los muebles del pasillo para los zapatos y bueno uno de mis momentos de orgullo que este cabecero también lo hice casero usando los churras estos de piscina que tendréis un vídeo que os pongo por aquí al igual que esta cama que es una cama canapé toda la vida he querido una cama canapé pero ¿quién tiene dinero para estas cosas? si la cama canapé la hice entera de madera maciza que tiene un montón de almacenaje que flipas y salió a unos 100 euros una cama canapé de madera maciza te suele salir a 700 es decir en esta sección de muebles nos hemos gastado 1.046 euros el armario empotrado lo que veis aquí nos salió más o menos creo que por debajo de los 400 euros si no me equivoco que aquí es cuando volvemos a mencionar el tema de las ofertas flash de Leroy Merlin nosotros compramos estos módulos que salían súper baratos porque los tenían ya fuera de stock y compramos un par de los cuatro módulos con las puertas que nos salió como a 300 y pico euros y parecido como en la cocina teníamos ese espacio muerto en el que no éramos capaces de encontrar un módulo de armario de 2 metros con 35 que justo medía 46 centímetros compramos un tablero de estos por 20 pavos lo cortamos en cuatro trocitos y pim pam pum parece hasta que se han potrado que pones un trocito de pladura arriba y yo creo que da el pego y si estáis interesados en cómo hacer estas tres cosas tengo vídeos dedicados a cada uno el resto de los muebles no tengo vídeos por ello porque estábamos agobiadísimos yo no tengo la capacidad de crear vídeos editar camperizar reformar y tener una vida sin tirarme por un puente y grabarlo todo a la vez es solo para deciros que esos muebles también los hemos incluido al igual que los ventiladores que tenemos en los cuartos etcétera 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 yo sé que la mayoría de la peña no incluyen los muebles en el coste de la reforma pero bueno me siento hoy un poco generosa así que ya que estaba os mostraba todo bueno seguidme a la siguiente sección ya falta poco vale que estamos en la recta final la siguiente categoría que quería mencionaros es la categoría de las herramientas entiendo que de nuevo habrá mucha gente que no incluya esta categoría en el coste final de su reforma pero si te lo estás haciendo tú mismo es un coste que tienes que tomar en cuenta ya que la mayoría de los profesionales o ya tienen unas o las alquilan y aquellos también te lo están incluyendo en alguna forma en el presupuesto de la obra y si como nosotros tenéis muy poco dinero para hacer la reforma de vuestros pisos o vuestras casas o vuestros espacios no se os puede olvidar el que vais a necesitar un porrón de herramientas para poder hacer todo esto y vosotros os podéis gastar fácilmente unos mil pavos en herramientas nosotros hemos tenido mucha suerte que para los que no sabéis desde hace rato sabéis que también tenemos una furgoneta camper la cual llevamos alquilando año y pico y cuando camperizamos la furgoneta al igual que a Rion Lillos que hemos tenido que ir haciéndole hemos ido comprando materiales e invirtiendo en herramientas para poder camperizar la furgoneta así que aunque esto sea nuestro presupuesto yo creo que el vuestro será un poco más alto nosotros en herramientas para el piso nos hemos gastado 552 euros eso nos incluye la lijadora de paredes que tuvimos que comprar del Lidl para poder alisar el botellet de las paredes también nos gastamos unos 110 euros en la sierra circular de estas ingletadoras para poder cortar la tarima flotante del suelo que si no tenéis una yo no sé cómo lo vais a hacer la necesitáis pensamos en su día alquilarla pero en verdad vas a tardar bastante en hacer el suelo aunque sea cuarto por cuarto te merecen la pena comprar una que va a ser útil y si no la revendes en Oneapop y punto también compramos un aspirador de esos profesionales que de nuevo racando de nosotros dijimos no necesitamos un aspirador profesional pasamos olímpicamente pero luego cuando estuvimos viviendo en el piso mientras estábamos reformando aprendimos muy rápidamente que necesitas uno de esos aspiradores industriales para cuando estás lijando para todo el polvo que echa la ingletadora la sierra circular etcétera 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 y dentro de esa sección de herramientas también incluimos lo que nos gastamos en el alquiler de herramientas porque si no lo sabíais también existe la opción de alquilar no sé si lo hacen en todas partes hay una compañía creo que se llama Almacidi Alcamidi Almamini bueno una cosa así creo que son colaboradores con Leroy no lo tengo muy claro pero en el Leroy de aquí de Castellón tiene una sección en la que alquilan herramientas a un precio súper económico por ejemplo nosotros alquilamos un cortador de estos profesionales de azulejos ya que después de comprar dos o tres eran una chusta y el cortador de azulejo que creo que tenía una mesa de cortar de unos 70 centímetros podemos cortar las baldosas del suelo sin problema los azulejos de la cocina del baño y salía a 4 euros en día si me habéis oído correctamente 4 euros en día que si te motivas un día eres capaz de hacer los azulejos de tu cocina en dos días y por 8 euros estás alquilando una máquina que cuesta 500 te corta todo profesionalmente vas a ahorrar un pastizal en azulejos ya que que te crees que si nunca has cortado un azulejo con un cortador estos de mierda de 20 euros del Leroy no vas a fastidiar la mitad de caja de tus azulejos créeme que lo hemos hecho al igual que Smile cuando hice la instalación de fontanería existen conectores del multicapa que puedes hacer a mano sin necesidad de máquina pero es bueno es un sistema con llaves pero lo que todo profesional recomienda si vas a usar multicapa es obviamente prensarlo con una máquina de estas prensadoras hidráulicas que tienen una presión de 20.000 toneladas y es que no vas a tener sugas comprarlo nuevo no quiero saber ni el precio pero es carísimo y alquilarlo que eran unos 30 euros al día y encima era eléctrico os recomiendo que para las herramientas hagáis tres cosas si las compráis nuevas y no las vais a volver a usar venderlas en Wallapop si están en buenas condiciones puedes venderla a un 70% del valor de la que la compraste segundo si solo vas a usarlo una vez comprado tú en Wallapop y tercero para comprar algo nuevo o de segunda mano que sea súper caro no te molestes y alquílalo porque tú qué demonios vas a hacer con un cortador de azulejos de un metro en casa no lo vas a volver a usar en tu vida y en la sección de herramientas también hemos incluido todas las herramientas o materiales consumibles es decir por ejemplo los discos para cortar metal que obviamente se rompen con mucha facilidad los discos para la lijadora las llanas las brocas etcétera 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 y ahora toca hablar de la última categoría del vídeo y esa categoría son los gastos varios es decir todo lo otro que nos hemos gastado eso incluye todas las siliconas adhesivos selladores tornillos clavos tuerca tacos 400.000 rollos de cinta de carrocero si piensas que necesitas 20 vas a necesitar 100 así que en esta sección nos gastamos 474 euros para abaratar lo que más recomiendo en verdad no solo es comprar en cantidades grandes porque así te sale más barato sino que también a todos se nos olvida el tiempo que tardas en ir y volver a las tiendas de bricolaje es muchísimo tiempo gastado gasolina gastada y nosotros cuando campeonizamos la furboneta íbamos comprando las cosas de una en una porque no queríamos gastarnos el dinero y pensábamos que no habría ningún problema y que con eso era suficiente y siempre acabábamos volviendo a las tiendas de bricolaje 40 veces a la semana que me sé hasta los números de los pasillos del Leroy y menos mal que nosotros lo tenemos a 5 kilómetros no quiero pensar en la peña que lo tengáis a 30 y por eso es mucho mejor que si tú piensas que vas a necesitar dos rollos de cintas de carrocero cómprate 10 tres gatos de silicona cómprate 10 sellador creo que sabéis la respuesta cómprate 10 haz malas no devuelves y punto así que el estar un poco organizados no es mala idea y eso nos lleva a un total de 7.734 euros obviamente las mates que hemos hecho son relativamente aproximadas Smile es un friki total y le encanta tener el coste de todo detallado en sus aplicaciones del móvil confío en sus habilidades matemáticas y yo creo que a malas a lo mejor se le han ido 100 pavos para arriba o para abajo pero por redondear pongámosle 5% de margen eso sería una reforma integral por menos de 8.000 euros ¿qué os parece el precio? nosotros en verdad estábamos bastante sorprendidos teníamos un presupuesto de 10.000 y pensábamos que nos iba a costar más ya que todo el mundo te dice que lo que tengas pensado duplícalo pero eso he dicho eso quiero de nuevo que sea un recordatorio devolvamos todos al planeta tierra y que aunque esto suene súper flores y rosas y ¡ay qué guay! mira Jope esa pareja se han podido reformar el piso por 8.000 euros ¡qué fantástico! no voy a pagar unos profesionales para que lo hagan no voy a hacer yo misma frena el carro porque el tiempo iguala dinero y llevamos casi un año haciendo esto viviendo en este espacio sin agua caliente lavando los platos en la ducha cocinando durante meses con un air fryer y un microondas al igual que mucha discusión en pareja de que yo he dicho que eran 2 metros 30 y eran 2 metros 36 errores que vas cometiendo por el camino me parece muy importante no menospreciar el trabajo de un profesional si yo tuviese 25.000 a 30.000 pavos consideraría pagar a un profesional para que lo hiciese ya que son capaces de hacerlo en 3 a 4 meses van a tener unas terminaciones 50.000 veces mejores que las muestras y tienen ciertas garantías así que con lo que llego con esto es que ni uno es bueno ni el otro es malo son opciones distintas para hacerlo si tienes tiempo hazlo tú si tienes dinero paga a alguien el mundo DIY el mundo de la reforma y el hacer las cosas caseras te tiene que molar y se te tiene que dar relativamente bien que si no esto es una comida de cabeza y si pudiese dar vuelta atrás volvería a reformar este piso sí porque he aprendido muchísimo me siento una wonder woman de estas me siento capaz de todo que aunque vosotros no lo veáis necesariamente detrás de las cámaras yo miro esta encimera y veo que esta curvatura la hice yo y estoy orgullosa de esta curvatura al igual que estoy orgullosa de los azulejos orgullosa del suelo que hemos instalado orgullosa de lo liso que nos han quedado a las paredes y es algo que para mí es extremadamente gratificante y no tiene precio creo que que he aprendido muchísimo y si estáis metidos en el mundo de la reforma o de las campeonizaciones bueno en DIY en general sabéis que es súper satisfactorio así que si os llama adelante espero que en este vídeo os haya mostrado la realidad de lo que cuesta una reforma como esta que a lo mejor os he podido dar algún consejillo o algún truco para que vosotros también podéis ahorrar en vuestra reforma y pues si no pues yo que sé que por lo menos os haya entretenido enseñándote en vuestra casa ¿no? ¿qué os parece? ¿barato? ¿caro? ¿el choño del siglo? ¿debería haber pagado un profesional? ¿qué pensáis? y sabéis lo que voy a hacer os voy a dejar aquí un poco de spoiler porque en el próximo vídeo volvemos al mundo camper así que estar atentos para las nuevas aventuras adiós